Hey, I got a confession Been losing a moment Decimoquinta edición Donde hay más de 4.100 corredores De toda España y del más allá Han venido aquí a correr con nosotros A la capital regional, a Toledo Es espectacular lo que se va a vivir aquí Es impresionante, hay un ambientazo Y estoy deseando coger el puente de San Martín Y tirar ya para arriba ¡Escurillo! ¡A Portola! ¡Venomenal! 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 ¡Venomenal!